Hola, continuemos con nuestra aplicación Nos vamos a ir a nuestro storyboard Vamos a ocultar esto para ver algo Y quiero que vean algo muy importante Tenemos aquí nuestro Navigation Controller Que es el encargado de, digamos, administrar el flujo de la aplicación Porque en este caso ya tenemos dos pantallas Por ejemplo, en anteriores aplicaciones tan solo manejábamos una sola pantalla Pero aquí tenemos una primera pantalla donde vamos a seleccionar nuestros PDFs Y una segunda pantalla donde los vamos a mostrar Y ahora, si aquí pulsamos, por ejemplo, doble clic para hacer más grande Y pulsamos aquí el botoncito amarillo que dice View Controller Y abrimos esto de acá Nos vamos a esta opción Y aquí donde dice Custom Class Esta parte de aquí de Custom Class Se refiere a qué clase está controlando esta vista En este caso está controlando la de View Controller Que es nuestro archivo principal Que nos da Xcode al momento que hacemos la plantilla de Single View Pero entonces, si este es el encargado Si View Controller es el encargado de esta vista ¿Quién va a ser el encargado de esta otra vista? Ah, pues aquí tú tienes que crear tu archivo Swift Tu archivo, digamos, uno parecido a View Controller Pero en este caso, que se encargue de esta otra vista Como verán, si aquí pulso este Aquí marca que no hay ninguna No hay ningún UV View Controller O una clase que herede de UV View Controller Que controle esta imagen Digo, perdón, que controle esta vista Ok, hagamos ese archivo que nos va a servir para controlar esta vista Nos vamos aquí Podemos pulsar, por ejemplo, AppDelegate Nomás para que esté seleccionado Damos doble clic o clic derecho Nuevo archivo Y ahora vamos a seleccionar donde diga iOS, Source, Cocoa Touch Siguiente Ahora vamos a ponerle el nombre de nuestra clase En este caso se va a llamar ViewWeb Al igual que el otro dice ViewController Pues este ViewWeb Porque va a controlar una vista que va a ser una vista web Para mostrar nuestro PDF Y entonces va a ser de subclase tipo UV ViewController Lenguaje Swift Damos clic en Siguiente Y damos clic en Crear Una vez creado el archivo Nos va a dar este código ya predeterminado Vamos a eliminar algunas cosas que no nos sirven Por ejemplo, aquí en el ViewDillLot Significa que va a entrar automáticamente a esta función Cuando la vista sea completamente cargada Este de DidReceiveMemoryWarning Se va a activar automáticamente Cuando la aplicación le falte memoria O que estés agarrando demasiados recursos Pero ahorita no la ocupamos Y este de aquí es para la navegación Entre pantallas y pantallas Pero nosotros lo vamos a hacer más adelante Ahorita borrémoslo Y aquí queda esta clase sencilla de ViewViewController Es decir, hereda de la clase ViewViewController Que te sirve para controlar una vista En este caso nuestra vista web para mostrar PDFs Ahora hay que hacer la relación Entre lo que ocupa esta vista Y con el código Es decir, ¿qué ocupamos relacionar de cada una? Para eso lo primero Primero tenemos que irnos al Por ejemplo, aquí abrimos nuestro Assistant Editor Pulsamos aquí Recientes Y vámonos a Main Storyboard Dejamos que se cargue un poco Ahí está Si no te aparece aquí en Recientes Porque si nomás te aparecen los Recientes Lo que tienes que hacer es Pulsar aquí Main Storyboard Y ya te va a aparecer en Recientes Cuando le vuelvas a picar Pero bueno Ahora ocupamos que esta vista La controle una clase Pulsamos aquí ViewController Abrimos otra vez nuestro asistente Del lado derecho Y lo que vamos a hacer es pulsar Este botón de aquí Muy bien, vamos a pulsarlo Y ahora ¿Qué vista? Digo, ¿qué clase ocupamos Que controle la vista? En este caso es la que se llama ViewWeb Otra vez pulsamos aquí Y ponemos ViewWeb Aquí está Ahora sí Ya nuestra Podemos ocultar esto Ya nuestra vista está siendo controlada Por esta clase Pero ahora ocupamos algo más Ocupamos hacer una relación Entre los elementos de la vista Con nuestra clase Para eso Ahora déjenme quitar el zoom Para eso Seleccionamos nuestro elemento Que queremos controlar Por medio del código Pulsamos la tecla De control En nuestro teclado Y ahora va a salir esta línea Esta línea La vamos a hacer Relacionar Nuestra vista Con nuestra clase Ahora Soltamos Y nos va a decir De qué tipo De conexión Queremos hacer Nosotros queremos hacer Una de tipo Outlet Y vamos aquí A poner Por ejemplo Web View Porque es de tipo WeWebView En el tipo De almacenamiento Le vamos a poner WIC Para que se libere La memoria Y no tengamos problemas De memoria RAM En nuestra aplicación Pulsamos aquí Aquí en conectar Perfecto Ahora ya en el código Nosotros podemos hacer Uso de esta vista web Que es esta de aquí Y ahora sí Empecemos a construir La lógica De nuestra aplicación Muchas gracias Hasta la próxima